Debe usar el dron para localizar una bomba. El dron ha localizado una bomba. Diez segundos. Cinco segundos y fuera. El desactivador está asegurado. Bomba localizada. Vayan a su posición y desactivenla. Hay que recuperar el Sedax. El Sedax ha sido recuperado. No hay que recuperar el desactivador. El Sedax está en nuestras manos. Cambio cargadores. El Sedax ya no está en nuestras manos. El desactivador está asegurado. Los aliados han muerto en el combate. Aseguren las bombas. Atención, el enemigo ha encontrado una bomba Los atacantes han localizado una bomba Lanzarán un asalto Preparo las agujas Quedan 10 segundos 5 segundos y contacto Bomba localizada por el enemigo Atención, el enemigo ha encontrado una bomba Granada de impacto Victoria de los defensores, enemigos eliminados Granada de impacto Inclusión, el enemigo ha encontrado una bomba Inchidrante del enemigo ¡Suscríbete! 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 El SEDAX ha sido recuperado. Han encontrado una bomba. Vayan a esa posición y desactivenla. ¡Suscríbete! 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 Los atacantes han localizado una bomba. ¡Suscríbete! ¡Segura, salto! ¡Pared segura! ¡Faltan 10 segundos! Una vacancia ha encontrado una bomba, déjala. 5 segundos y contando. Los hostiles han encontrado una bomba, prepárense para luchar. Yo me ocupo. ¡Segura, salto! ¡Gracias! ¡Gracias! Solo queda un agente de los defensores Misión fracasada, defensores neutralizados ¡Gracias! 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 ¡Cambio cargadores! ¡Atención! ¡El enemigo ha encontrado una bomba! Localización de la bomba en peligro Quedan 10 segundos Faltan 5 segundos Pongo las toxinas Los atacantes han encontrado una bomba Prepárense para el ataque ¡No! ¡No! ¡Va una granada! ¡No! 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 Queda un enemigo Queda el último agente aliado en pie Los defensores eliminaron a los atacantes Los defensores eliminaron a los atacantes Los defensores eliminaron a los atacantes